Pues es una buena ayuda porque pues si vemos, tramitamos nosotros el préstamo así normal, no te lo dan, piden mucha garantía y ahorita sí va a ser una gran ayuda para invertir y hacer duplicar el dinero para poder pagar. ¿Le conviene a usted este tipo de créditos? Sí me conviene, bastante, es una ayuda que cae muy bien ahorita por lo del megadrenaje. Sí, sí lo vamos a poder pagar, completamente segura que sí. Pues a nosotros ahorita sí nos está apoyando porque no teníamos flujo de dinero para abrir un garage que es lo que nosotros necesitamos para que los clientes se estacionen porque como nos van a quitarle el estacionamiento ya no pueden estacionarse para comprarnos, nosotros, mi ramo es una refaccionaria, entonces nos están dando las facilidades, este crédito es para acondicionar el patio que tenemos, poner estacionamiento. Pues sí está un poco más bajo de otras veces, aunque todavía no nos afecta demasiado porque todavía no han cerrado ese tramo de la calle. Bueno, eso sí, eso sí, hasta ahorita sí nos afecta pero no al grado de que no haya ventas, hay ventas, nosotros tenemos cinco empleados, entonces necesitamos mantener por ellos y no vamos a tener que despedir a los empleados porque cuando comience, pero ahorita, ahorita sí nos afecta en que hay mucho tráfico, pero todavía la vialidad está abierta, se pueden estacionar y todo. ¿Y así van a poder pagar el crédito? Pues hasta ahorita, ya cuando nos abran allá, no sabemos, ahorita sí, sí va a poder salir para pagar porque los primeros cinco meses es una tasa baja lo que vamos a pagar. ¿Y los demás? A partir de enero, que es cuando nos va a afectar, es cuando va a subir el monto. ¿Cuánto va a subir? Dos mil y tanto tenemos que pagar mensual, pero pues hasta, se supone que hasta el otro año, claro, el otro año es cuando nos va a afectar porque ya va a haber doble circulación, ya van a abrir la parte de... ¿Pero cuánto pagaría? Dos mil y tanto, ¿a qué sea? Pues bien, nosotros estamos recibiendo uno de los primeros beneficios que la CEDICO nos oferta como contrapeso de los daños que está ocasionando la obra del megadrenaje. Nosotros específicamente, en el primer tramo que corresponde del juzgado de distrito, hacia la bola de queso. Esta facilidad de recibir un crédito de fondo campeche, pues bueno, es uno de los primeros beneficios. Pues bueno, estamos recibiendo un periodo de gracia de cinco meses. A partir de los cinco meses, o sea, los primeros cinco meses vamos a pagar nada más únicamente la tasa de interés, que se presume que es del 12%, si hay un pago puntual, pues nos la reducen al 6%. Pues es realmente una ayuda, es una ayuda pues para permear un poco los daños que se ocasionan, ¿no? Es mínima, pero pues bueno, algo es algo al final de cuentas. Sí, 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 es benéfico, es benéfico. Esperábamos tal vez un poco más de recurso, porque pues son ocho meses de obra y pues el monto que nos dan realmente da para cubrir, en el caso de nosotros, pues un mes de gasto fijo, ¿no? Pero bueno, buscaremos la manera de sobrellevarlo. ¡Gracias!